¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en la cancha del National Sports Center para presenciar el entrenamiento del Minnesota United y para presentarles a todos ustedes a la nueva contratación del Minnesota United. Se trata nada más y nada menos de José Leighton, ese jugador nacido del barrio que viene a jugar aquí con el Minnesota United para este final de temporada. José Leighton, mucho gusto. Mucho gusto, un saludo a todos. Bienvenido a Minnesota. ¿Cómo fue la llegada aquí al Minnesota United? No, la verdad es que muy contento por la oportunidad. Yo estaba allá con mi equipo herediano entrenando y de pronto a otro me sacaron. Sí había escuchado que tenía unas ofertas por ahí, pero de pronto a otro me sacaron y yo pregunté por qué el representante y me dijo que había una oportunidad muy fuerte de acá de la MLS, entonces sin pensarlo la acepté. No ha sido fácil para ti llegar a jugar fútbol profesional. Sabemos que pasaste por muchas circunstancias difíciles. Cuéntanos, al momento de enterarte que venías a jugar al fútbol de los Estados Unidos, la MLS, ¿cómo recibiste esa noticia? Sí, la verdad es que sí, me tocó crecer en un barrio muy duro. Mi primer entrenamiento fue en bicicleta y iba ahí y me dejaron en Noruguay de Coronado. Y no, al darme cuenta de la noticia, la verdad es que me agradezco con Dios. Yo creo que todo lo que he pasado en mi vida ha sido por Él porque lo he puesto en primer lugar y así voy a seguir siempre. Yo creo que esas oportunidades hay que venir, aprender, aprovecharlas y no, lo tomé muy tranquilo, muy tranquilo con los presos de la tierra y aquí sigo trabajando. Te veo que tienes aquí como compañeros a Francisco Calvo, que es el capitán del Minnesota United, tienes a Johan Venegas. ¿Qué es lo que te han dicho ellos? ¿Cómo te recibieron aquí en el Minnesota United? No, ahorita cuando ellos se fueron para la selección, yo apenas venía, entonces no los he visto, pero sí he hablado ahí con Calvo y me ha dado unos tips de cómo es la ciudad, cómo ir acá y cuando venga espero hablar con ellos de un poco más del equipo. Saliste campeón con el Eridiano y ahorita que viene lo que es el mundial, están en segundo lugar para clasificar el mundial, ¿cuál es el objetivo para ti llegar del camino al mundial? Todos sabemos que el sueño de cualquier futbolista es llegar a la selección y yo creo que ahora los que están ahí hay que apoyarlos, todos somos chicos, ahora les toca a ellos, esperemos que pronto nos den la oportunidad a nosotros, los que estamos esperando. Pero no, muy contentos, yo creo que el partido va a ser muy importante y ojalá obtengamos la clasificación en el mundial, que es lo primordial. ¿El objetivo con el Minnesota United, te veremos jugar el sábado? Esa es la fe, yo creo que uno trabaja siempre para jugar y no, no, tranquilo, tranquilo, entrenando, haciendo lo mío, trabajando fuerte y esperando la oportunidad, ojalá se nos dé el debut. ¿Cuál es el fuerte de José Leitón? ¿Por dónde juegas, dónde te gusta jugar más, dónde te sientes más cómodo en la cancha? Sí, puedo jugar extremo izquierdo o derecho, esa es mi posición natural, soy rápido, habilioso, pero me gusta mucho encarar y tener el balón. Por último, mándale un saludo a toda esa comunidad latina, a toda la comunidad costarricense aquí en Minnesota, para que te vayan a apoyar el sábado. Un saludo a todos aquí en Minnesota, todos los latinos y todos los no latinos, a toda la afición. Y no, vengan al estadio el sábado a apoyarnos, que ocupamos los tres puntos. Y por último, ya, danos el marcador para el partido de México contra Costa Rica. 1-0, ganamos. Gracias. Adiós. Ok.